Ariana Grande fue tildada de grosera y de tener aires de diva cuando no está siendo grabada por las cámaras. Britney Spears fue acusada de no ser tan dulce con sus fanáticos. Y Reese Witherspoon sorprendió a todos cuando actuó de forma prepotente con unos policías. Estos son algunos de los famosos que no son los mismos cuando están en privado. Ariana Grande. La cantante siempre luce muy dulce y alegre cuando se presenta en público. Pero lo cierto es que se le ha visto actuar en privado de una forma bastante grosera y con aires de diva. Y es que Ariana perdió toda su fama de inocente cuando se viralizó un video de ella en una tienda de donuts donde a modo de broma, pero una de muy mal gusto, comenzó a pasarle la lengua a las dos pillas del mostrador sin que los vendedores se dieran cuenta. Como si eso fuera poco, la cantante aseguró que odiaba a Estados Unidos, desatando la indignación de muchas personas. Esto, sumado a las declaraciones del influencer James Charles y de la periodista Julianne Rousey que criticaron a Ariana por supuestamente ser grosera y diva, hicieron pensar que la cantante no es la misma cuando las cámaras no están sobre ella. Britney Spears A pesar de los escándalos que atravesó Britney debido a la presión mediática y la manipulación de su padre, la cantante siempre ha sido considerada como una persona muy amistosa y dulce. Sin embargo, una fanática acusó públicamente a Spears de ser sumamente grosera en privado. Esto después de que la mujer se llevara una gran desilusión cuando asistió a un Middenberry de la cantante esperando a estar cerca y tomarse una fotografía con su ídola. Y es que Spears puso la condición de que nadie la tocara ni la abrazara. Por lo que cuando la fanática posó sin querer una mano en la espalda de ella, la cantante actuó con prepotencia y no solo no quiso tomar la fotografía, sino que además la echó de lugar. La mujer le pidió que le perdonara pues había pagado mucho dinero para verla, ante lo cual Britney se rió en su cara y le insistió que se fuera. Adam Levine El cantante ha cautivado a muchos con su carisma y con su talento de la mano de la banda Maroon 5, pero su actitud cuando está lejos de los focos ha dejado mucho que desear entre sus seguidores. Son muchos quienes han criticado a Levine por no ser atento con sus fanáticos y en ocasiones despreciarlos. De hecho, una persona relató una mala experiencia que vivió con el cantante y dijo, estaba con una amiga y ella estaba muy emocionada de poder obtener la firma de Levine cuando le tocó el turno y se lo pidió. El tipo le contestó, no doy autógrafos a chicas feas. Reese Witherspoon Pese a que la actriz es considerada como una de las más adorables de Hollywood, al parecer Reese no es la persona que todos creen. O al menos así lo demostró cuando su esposo Jim Todd fue arrestado por conducir en exceso de velocidad y la actriz comenzó a increpar al policía, por lo que terminó siendo arrestada también bajo el cargo. Conducta inapropiada Resulta que Witherspoon también había bebido más de la cuenta y cuando intentaron detener a su pareja, comenzó a decir que ellos no sabían con quién estaban hablando y los amenazó con que no les convenía meterse con una personalidad como ella. ¿Y tú? ¿Conoces a otros famosos que no sean los mismos en privado? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a José Vázquez que nos comentó, ¡Amo tus videos! Gracias y nos vemos.